El día que me encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con salir me lograste enloquecer, y yo caí en tu brampa ilusionada, de pronto todo aquello se acabó, faltaste a la pobreza de la barra, y yo caí en tu cuerpo, que a mí no me harían jamás los años, por tu maldito amor. Y no puedo terminar con tantas penas, quisiera levantarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acumular mis sentimientos, el alma se dejó en su viento, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No quiero crecerlo nunca, por tu maldito amor, No quiero la pregunta entre mis manos, y yo caí en tu nombre tan pronuncié, oírame rompiendo los labios, por tu maldito amor. Vamos a cantar con ganas, ¿Sí o no? Vamos a hacerlo de nuevo. Porto maldito, ¿Usted cree que está bien? No, 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 no. Por tu maldito, Maldito amor Si el mundo lo terminará con tantas penas Quisiera reventar de mí hasta las penas Con tu maldito amor Con tu maldito amor Con tu maldito amor Quisiera reventar de mí hasta las penas El alma se ungirá con su bien Con tu maldito amor Con tu maldito amor Con tu maldito amor Señor, tu bendito amor Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si el juicio nunca vives Vamos a conocer a Caterina y Monilla Hace tiempo que no estaba tan contento Me he pedido para aventarme unos tetillas Al sentirte ya los realos de maquillajes Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción de un mundo raro Debe vivir un rey la misma y muchas otras Y yo por este les pedico a todo el blanco Yo no sé por qué borracho te recuerdo Yo no sé por qué Ser el juicio no nunca vives Puede ser que hay en el fondo no muy hondo Solo viva, solo viva Y yo por este les pedido a quererte Y yo por este les pedido a ver Y yo por este les pedido a quererte Nos cantamos, nos bailamos sin vida Muy felices a que tal de corazones Revolando mis momentos más felices Al que se lo que me da con tu tequila Y que barato se me acorda en previsimas Al mariachi de venidas con trinitas Yo no sé por qué borracha te recuerdo Si en tuyo nunca vives en mi mente Puede ser que en el mundo no voy yo Solo viva, solo viva, va a quererte